500 suscriptores oficiales a desin y mr zurdo que me han apoyado muchísimo también en el canal y pues nada los dejo con este gameplay espero lo disfruten y vamos a por esos mil suscriptores y 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